¿Cuánto tiempo estará afuera Henry Martín? Eric Lira lo sustituye en el tri. La lesión de Henry Martín obliga a la selección mexicana de fútbol a enfrentar un nuevo desafío en la próxima fecha FIFA, lo que llevó a la convocatoria de Eric Lira como su reemplazo. Este contratiempo ocurre justo antes de los amistosos contra Valencia y Estados Unidos, programados para el 12 y 15 de octubre en Puebla y Guadalajara respectivamente. La baja de Henry Martín. Aunque el artillero ha sido una figura destacada de la Liga MX anotando cinco goles en el Apertura 2024, su ausencia se siente aún más debido a la baja de otro delantero importante, Santiago Jiménez. Se esperaba que Martín liderara la línea ofensiva del tri en óptimas condiciones, pero un desgarre muscular ha alterado los planes del equipo. A pesar de que la lesión del delantero no parece ser grave, el cuerpo médico de la selección ha decidido no arriesgar su condición, por lo que regresará a su club para iniciar su proceso de recuperación. Asimismo, se estima que necesitará entre dos y cuatro semanas para volver a la actividad con las águilas. Eric Lira como reemplazo. Ante la inesperada baja de Henry Martín, la directiva ha decidido convocar a Eric Lira, un mediocampista del Cruz Azul, en lugar de seleccionar a otro delantero. La razón detrás de esta elección es que Javier Aguirre valora la versatilidad del jugador, así como su destacado rendimiento en el Apertura 2024, lo que lo convierte en un candidato ideal para esta oportunidad. El futbolista ha tenido un destacado desempeño en el torneo, ayudando a su alcanzar la cima de la tabla con 28 puntos. Este será un gran premio para él, quien acaba de completar 100 partidos con la institución. Aguirre ha resaltado la polifuncionalidad de su convocado, quien puede desempeñarse en varias posiciones del mediocampo, lo que podría resultar valioso en los encuentros amistosos. Los próximos encuentros del tri. La selección mexicana está preparada para enfrentar dos importantes amistosos que pueden servir como una prueba de su cohesión y táctica bajo el mando de Aguirre. El primer partido será contra el Valencia, un equipo europeo de renombre que presentará un reto significativo para los jugadores mexicanos. Este encuentro está programado para el sábado 12 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. El segundo encuentro será contra Estados Unidos el 15 de octubre en Guadalajara, un rival tradicional y siempre competitivo. Este duelo no solo aumenta el nivel de exigencia, sino que también eviva la histórica rivalidad futbolística entre ambas selecciones, generando altas expectativas para el choque. Con la ausencia de la bomba, la responsabilidad de la delantera recaerá principalmente en Raúl Jiménez, quien llega al tri tras una larga espera y recuperación. También se contará con la presencia de Germán Berterame, quien ha sido recientemente naturalizado mexicano y desea demostrar su calidad en el campo. Por otro lado, afición abandona al tri en México, así la promoción de la selección mexicana contra Valencia. La selección mexicana se verá las caras con Valencia en el Estadio de Puebla. Un aliciente es que desde su encuentro ante Nueva Zelanda, la afición ha abandonado al equipo dejando los recintos vacíos, situación que parece repetirse ante los de Mestalla. Aquí te contamos los detalles. En los últimos meses, el tri ha sufrido varios descalabros, incluyendo una derrota en la final de la Nations League contra Estados Unidos y una temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024. Estos fracasos culminaron en la destitución de entrenadores como Diego Coca y Jaime Lozano. Ahora, con Javier Aguirre al mando, se esperaba un nuevo inicio que atrajera a los seguidores, algo que no sucedió en la última ocasión ante un rival de poca influencia internacional como Nueva Zelanda. Dicha situación generó que la afición no acompañara al equipo en sus encuentros ante los combinados de Canadá y Nueva Zelanda. Se esperaba que regresara casa en Puebla ante conjuntos como Valencia y en Guadalajara en contra de Estados Unidos hiciera una buena reacción por parte de la afición. Una realidad es que la venta del boletaje no ha sido la deseada, sobre todo en el cotejo del 12 de octubre ante el combinado de Valencia, situación que ha generado que se tenga que poner en promoción las entradas. Se rematan las entradas de la selección mexicana contra Valencia. Mediante un comunicado en redes sociales, informó que las entradas para ver a la selección mexicana el próximo 12 de octubre contra el equipo español de la liga tenían una promoción especial, ya que pueden ser adquiridas al 2x1. Es importante mencionar que se informó que sólo aplicará para los abonados del Puebla. Quiere decir que si los aficionados tienen su franja bono, pueden acudir a las taquillas y comprar los boletos en promoción. Tras anunciar la apertura de taquillas, se esperaba una buena interacción por parte del público. Una realidad es que no terminó por haber buena reacción. Incluso mediante redes sociales se viralizaron imágenes con poco público en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué boletos disponibles hay en la página de Boleto Móvil? Boleto Móvil abrió su venta online el pasado 4 de octubre. Han transcurrido algunos días. Sin embargo, en su página oficial aparecen disponibles diversas secciones, situación que generó que la página hiciera su promoción con los aficionados que tienen su franja bono. En el recinto del Estadio Cuauhtémoc aparecen las secciones de Rampa Oriente, Cabecera Sur, Cabecera Norte, Plata Plus, Plata Oriente y Plata Poniente. Mismas que son todas las zonas donde se puede ver el México contra Valencia, los precios van de 350, 800, 900, 1100 y 1200 respectivamente. De igual modo, las localidades agotadas son las rampas Norte, Sur y Poniente. Cabe destacar que los precios de los boletos eran de 350 pesos, los más baratos del cotejo en el regreso de la selección mexicana a territorio de Angelópolis. Este será el nuevo nombre del Estadio Corona Casa de los Santos Laguna. David de la Garza confirmó el nuevo nombre que tendrá el Estadio Corona, el cual ha tenido el mismo nombre como Casa del Santos Laguna desde 1986. El Estadio Corona Hogar del Santos Laguna está próximo a vivir un cambio importante. El periodista David de la Garza confirmó a través de su cuenta en X que la Casa de los Guerreros describirá una nueva denominación, impulsada por uno de los principales patrocinadores del equipo. El Estadio Corona es un símbolo en la marca Lagunera, cuyo nombre se ha mantenido como parte de la tradición del club desde 1986, cuando el antiguo recinto de la colonia Las Carolinas cambió su denominación de Estadio Moctezuma a Corona. Este nuevo cambio de nombre marca una nueva etapa para la institución que sigue evolucionando de la mano de sus patrocinadores. El periodista David de la Garza reveló que el nuevo nombre del estadio será Estadio Corona Golden Light, en honor a la nueva cerveza que uno de los patrocinadores ha lanzado al mercado. Cambio de nombre. Tal y como lo adelantó Daniel Velasco, el Estadio de Santos Laguna cambió de nombre y ahora se llamará Estadio Corona Golden Light. Por cierto, qué buena está la nueva cerveza, compartió de la Garza en su mensaje. Este cambio se da en un momento importante en la historia del territorio Santos Modelo, un complejo deportivo, cultural y de entretenimiento que ha transformado el fútbol mexicano desde su inauguración el 11 de noviembre de 2009. La apertura del territorio Santos Modelo fue un evento monumental con un partido amistoso entre el Santos Laguna y el Santos de Brasil, donde Neymar comenzaba a brillar. Además, la ceremonia incluyó la actuación de Ricky Martin y la presencia de grandes leyendas del fútbol como Pelé, Bebeto, Gabriel Batistuta y otras figuras icónicas. Territorio Santos Modelo, un recinto testigo de grandes eventos. En poco más de una década, el TSM ha sido testigo de grandes momentos en la historia de Santos Laguna, como tres títulos de Liga MX y uno de Copa MX. Además, ha albergado importantes eventos internacionales, como partidos de la selección mexicana, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, la Copa Libertadores y la Liga de Campeones de la CONCACAF. El estadio también ha sido sede de conciertos y eventos sociales que han reforzado su importancia en la vida cultural de la región. El estadio Corona y el territorio Santos Modelo han sido reconocidos en múltiples ocasiones por su relevancia. Entre los premios más destacados se encuentran la distinción como obra emblemática del año por el Consejo Iberoamericano de Interiores y el reconocimiento como obra del año por la revista Obras de Editorial Expansión. Por otro lado, ¿cuál será la alineación de Santos Laguna versus Atlético de San Luis? Los guerreros tendrán un once similar al del partido ante Toluca para medirse el Atlético de San Luis. Santos Laguna se prepara para un duelo crucial ante Atlético de San Luis este sábado en el estadio Alfonso Lastros Ramírez como parte de la jornada 10 del torneo Apertura 2024. Con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva, los guerreros están listos para enfrentar a uno de los equipos revelación del torneo. Después de una semana intensa de entrenamientos, el conjunto albiverde sabe que este partido es vital para seguir escalando posiciones en la tola general y pelear por un lugar en los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz cerró su preparación este viernes por la mañana en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde el estratega último los detalles de la alineación y la estrategia a seguir en un partido que promete ser complicado. La última sesión de entrenamiento fue clave para afinar aspectos tácticos y trabajar en la cohesión del equipo que ha mostrado mejoría en las últimas jornadas. Santos Laguna llega con una cosecha de 8 puntos en 9 partidos y aunque el arranque de la temporada no fue el esperado, el equipo ha comenzado a mostrar señales de recuperación. En su último encuentro lograron un importante triunfo que les ha dado impulso para seguir en la pelea. Sin embargo, un nuevo reto se presenta en el estadio Alfonso Lastras, donde enfrentarán a un atlético de San Luis que ha sido sólido en casa y ocupa el séptimo lugar de la tabla con 14 puntos. Así saldría Santos Laguna, portero Carlos Acevedo, defensas Bruno Amione, Anderson Santamaría, Santiago Núñez y Aldo López, mediocampistas Santiago Naveda, Salvador Mariscal, Fran Villalba, Franco Faúndez y Ramiro Sordo, delantero Antonicho Colosano. La alineación presenta un esquema equilibrado, con Carlos Acevedo liderando desde la portería como el referente indiscutible del equipo, y la defensa reforzada por la experiencia de Anderson Santamaría y Bruno Amione. Santiago Naveda será clave en la contención, mientras que la creatividad en el mediocampo estará a cargo de Fran Villalba. En el ataque, Antonicho Colosano buscará aprovechar su velocidad y potencia para abrir el marcador y liderar la ofensiva albiverde. El técnico Ignacio Ambriz ha optado por una estrategia que busca mantener el equilibrio entre defensa y ataque, con la incorporación de jugadores rápidos en las bandas como Ramiro Sordo, mientras que el joven Salvador Mariscal aportará dinamismo en el medio del campo. La presencia de Franco Faúndez como enlace entre el mediocampo y el ataque será crucial para generar oportunidades de gol. ¿Cuál ha sido el peor torneo de Santos Laguna en puntos? Los guerreros han sido un equipo de grandes hazañas y grandes campañas, pero también han tenido campeonatos para el olvido. A pesar de la reciente mejoría que ha mostrado Santos Laguna en sus últimos partidos, el equipo guerrero no ha logrado dejar atrás las sombras de una campaña que ha sido marcada por altibajos. Esta temporada nos invita a recordar el peor torneo en la historia de los laguneros en cuanto a puntos obtenidos en la apertura 2006. En ese fatídico acertamen, Santos erró en la última posición de la tabla general con apenas 11 puntos. El menor número de unidades que ha cosechado en los torneos cortos. Aquella compañía fue desastrosa, sumando una sola victoria en las 17 jornadas disputadas, acompañada de 8 empates y 8 derrotas. Ese equipo no encontraba la fórmula para ganar y fue hasta la jornada 15 cuando finalmente rompió la sequía de triunfos. En aquel torneo, los guerreros contaron con dos entrenadores, pues las primeras 8 jornadas las dirigió el uruguayo Wilson Graniolati, quien apenas y logró cosechar 3 unidades en 8 jornadas. Posteriormente se dio la llegada de Daniel Guzmán, quien en 9 partidos consiguió sumar 8 unidades. El único momento de alegría en ese torneo para los guerreros llegó cuando visitaron al Atlante en el estadio Nesa 86, donde lograron imponerse por 3 a 2. Sin embargo, esa única victoria no fue suficiente para salvar una temporada para el olvido, que los dejó hundidos en el último lugar de la tabla. Con esos 11 puntos, Santos Laguna terminó por debajo de equipo.